Si has llegado hasta este vídeo es porque estás usando WinLator y te gustaría saber cómo obtener información sobre el driver que estás usando en este momento. Tal y como estáis viendo a continuación, estoy usando un driver Turnip y estoy usando la versión MESA 4.1.0. ¿Te gustaría saber cómo puedes mostrar esta información en pantalla? Pues te diré bienvenida al poder del Android Verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo y además te recomiendo quedarte hasta el final porque te voy a enseñar cómo puedes añadir tus propios drivers personalizados. De esta manera siempre podrás tener los últimos drivers Turnip que lo que van a hacer es acelerar tus juegos. Y corregir posibles errores gráficos que puedas tener. Así que nada, te voy a enseñar cómo puedes obtener esta información en pantalla. Bien, para obtenerla lo primero que tendremos que hacer es entrar en la aplicación. Una vez que estemos dentro de la aplicación tendremos que acudir al container que no es más que esa versión de escritorio virtual del juego en el cual queramos que se muestre la información de los drivers. En mi caso el juego es Dragon Ball Z Kakarot. Pues le damos aquí a los tres puntitos verticales y ahora le vamos a dar a editar. Bien, pues lo siguiente que vamos a hacer es desplazar esta parte hacia la izquierda hasta llegar a este apartado que se llama Environment Variables. Le damos y aquí vamos a tener un montón de cosas. Pues mira, donde podemos ver todo tipo de información en la esquina superior izquierda de la pantalla es aquí, donde dice DXVK-U. Le damos aquí a la flechita y se va a desplegar todo este menú. Pues aquí podemos ver los FPS, la carga de la GPU, la versión, API y demás. Pues para poder ver qué versión estamos usando de los drivers tendremos que darle aquí a DINFO. Le damos y procura también tener todas estas opciones activadas para ver los FPS, para ver la carga de la GPU, la versión y API. Tendremos que tener todo esto activado, ¿vale? Y por último le damos a guardar. Y listo, ahora tendríamos que ejecutar el juego y ya se vería en la esquina superior de la izquierda pues qué driver estamos usando. No obstante, es posible que cuando tú entres aquí en la parte de editor, aquí en este apartado, no te salga lo que es este apartado DXVK-UP. Imagínate que no te sale, ¿vale? ¿Cómo se puede añadir? Pues mira, si te fijas aquí abajo pone ADD. Le damos aquí a Añadir. Le damos aquí a la lista. Y aquí lo podremos añadir de forma manual. Lo seleccionamos y le damos a OK. Y ya nos aparecerá aquí, ¿vale? Pues ahora le damos a la flechita y tan solo tendremos que ir activando las casillas pertinentes. La de DevInfo nos va a dar pues un montón de información, entre ellas lo que es el driver. Pero también te aconsejo poner GPU LOAD para ver la carga de la GPU, la versión y API. Por último, le daremos aquí a Guardar los cambios y ahora sí tendremos que irnos aquí y cargaremos lo que sería el juego. Esperamos pacientemente a que se cargue el juego. Y ahora vamos a ver cómo aquí, sobre la izquierda, nos va a aparecer pues qué driver estamos utilizando. ¿Veis? Aquí ya me aparece. Y aquí pues podremos ver la versión de DirectX que estamos usando, que estamos usando la versión Turny Adreno, el driver y la versión. Bien, pues si has llegado hasta esta parte del vídeo seguramente querrás saber cómo puedes actualizar en WinLator la última versión de los Driver Turny. Pues mira, no te voy a hacer perder más el tiempo. Es un vídeo que te dejaré justo aquí arriba a la izquierda. Aquí abajo a la izquierda te dejaré una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!